Aquí continuamos, estrenamos segundo bloque, la tertulia de Canal 10 edición número 12. Estamos con Saida González del Partido Popular y con Lázaro León de la Ejecutiva del Partido Socialista y nos quedan varios asuntos que abordar en este último tramo de tertulia. Por ejemplo, ha sido absuelta la sargento del Seprona en Lanzarote, que había sido denunciada por un compañero al que había investigado por unos supuestos chivatazos a cazadores ilegales de Pardelas en el islote de Alegranza. Parece que no es solo este asunto en el que es protagonista esta sargento, sin duda todo lo que hemos leído es un poco escandaloso, ¿no? Es un poco raro, es un poco raro partiendo de la premisa que por lo visto la sargento Moreno, creo que es apellida, recién llegada a la isla, denunció a 14 personas que estaban comiéndose parte de las ericientas en la isla de la Alegranza y a partir de ahí parece ser que se ha producido una serie de posteriores aperturas de expedientes sancionadores. En algunos casos se han archivado, en otros casos se ha visto también que la han absuelto. Es una situación bastante complicada que sí que creo que debería investigarse, ya no por los miembros de la Guardia Civil de Lanzarote, sino subir un poco más en el escalafón para que de alguna manera se dilucide lo que está pasando. Lo que es cierto es que este inicio, lo que parece que es el inicio de todo, que es esa sanción que se puso a estas personas, por lo visto en personas muy importantes dentro de la vida social de Lanzarote, está hecho con justa justicia, y con una labor impecable por parte de esta sargento, que lógicamente pone el bien, que es la protección de una especie que está protegida porque está amenazada, donde el sistema no es necesario. Hay veces que la naturaleza humana y muchos especímenes de la naturaleza humana se ponen de manifiesto cómo somos de dañinos para nuestro medio ambiente. La involución existe, yo creo en la involución de la especie en muchas ocasiones. Y entonces el placer que le puede ocasionar a alguien saber que está dañando el ecosistema y además de una especie protegida, comiéndose unos pollos de pardela, que serán muy buenos, pero la realidad es que están en un peligro incipiente que no puede permitirse eso y que sientan un placer haciendo ese tipo de cosas realmente es de hacernoslo mirar. Y luego todo lo que conlleva, porque siempre ha estado como en todo este asunto con la sargento, ha estado esa sombra del trato machista hacia ella, etc. Es al final el subtexto que se sobreentiende, que te estás metiendo donde no debes y encima eres una mujer. ¿Cómo nos vas a poner coto tú a nosotros? Ese es el subtexto. Yo por lo más que he leído, que es de casos canarias ahora, que sí que yo creo que son los más que han... Está claro que más que machismo, porque lo puede haber, no lo sé, no quiero entrar en esta tertulia hasta que sigamos leyendo y hasta que sigan arrojando datos, pero lo que sí está claro es que la sargento llegó y vio una ilegalidad, se los llevó por delante imponiendo las sanciones y claro, cuando te metes con un patriarcado, como lo quieras decir, encima el subordinado creó pruebas falsas y demás. Entonces, sinceramente, puede ser que lo que digamos ella, que ella hizo su trabajo a la rajatala, porque yo creo que cuando es una especie protegida, pues si no fue una especie protegida, pues mira, pero que es una especie protegida, que también no, pero que es una especie protegida y que hagas eso, como oye, me da igual a mí lo que pase con las pardelas, yo me las como porque me gustan. Y qué placer es ese, ¿no? Qué placer es ese, yo no puedo. Y lo que está claro es que ella hizo su trabajo y no le gustó a una serie de gente y encima crearon unas pruebas falsas, que yo creo que eso, al subordinado, como decía Canarias ahora, porque cuando ella salga suelta de todos los temas que tiene, si sale suelta de todos, puede que al otro le cueste su puesto de trabajo, por lo menos una sanción importante. Claro, es que encima estamos en esa tesitura, ¿no?, en la que ella tiene muchos más procedimientos abiertos y entonces al final su credibilidad también se pone un poco en entredicho, ¿no? Y además, eran cazadores, esa gente supuestamente era cazadores. Flaco favor le hacen a los cazadores. Al colectivo de los cazadores. Como pasa en Tenerife, cuando se van a cazar en épocas que no se tiene que ir a cazar, que se llama fardar, además, se llama fardar cuando vas con el coche, por ejemplo. Entonces, sinceramente, flaco a favor le hacen. Al final, los cazadores que ya están mal vistos de cada la sociedad nueva, que si maltratan a sus perros, a sus hurones o a los propios conejos que cazan en épocas que están en infestación, las conejas, pues le pasa estas cosas encima, pues imagínate. Pero que además, en su tiempo libre, se dedicaban a matar a una especie protegida porque le gustaba su sabor. Oye, pues no, pues no. Chiquitos y varitas, ¿no? No, pero eso... Que coman palomas, que hay muchas. Sí, pero seguro que no esas están buenas. La sopa de pichón aquí, nuestro ADN sabe mucho de sopa de pichón, todos venimos de ahí. Mucha hambre quitó el pichón, ¿cierto? Mucha hambre quitó el pichón. A mí no me gusta porque... A ver, yo me vuelvo loco por la carne cabra, pero a mí no me gusta porque me dan pena los pichones, o sea, los es chiquititos, igual que no me puedo comer un cochinillo que yo lo vea... Eso a mí me pasa así, con los cochinitos y con las cabritas. Pero, sin embargo, yo no mato, o sea, no mato nada, ¿eh? Pero después la carne cabra sí, ¿verdad? Que es una de las cosas que me gustan. Hombre, yo un par de termitas sí que maté en casa, ¿eh? Termitas hormigoneras de esas que aparecieron allí con alas. Las aplasté con gusto. Bueno, el karma me devolverá, pero... No, no creo, no creo. De hecho, creo que te van a apoyar a nivel nacional. Hay que coger todas esas termitas. Abajo las termitas hormigoneras. Hay que coger todas esas termitas y mandarlas a la sede de Boz en Madrid. A la sede. Yo mandaba esas termitas a algunos sitios también. Bueno, pues miren, es que lo he metido ahí así con calzador y es el siguiente asunto que quiero que abordemos. Antes de los aguacates de oro y las cáscaras de plátano, que en este programa número 12 sí que va a tener un poco de debate hoy. Porque como ya les voy a apuntar maneras la semana pasada, digo, pues venga. Vamos a dar un tipito más. Venga, pelense un fisco. Bo la mía no va a crear debate, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Declara una especie invasora la termita hormigonera, es que yo lo he titulado así, que se ha convertido en plaga en los municipios de Tacoronte y La Laguna. Nosotros hemos ido haciendo seguimiento a todo este asunto. Saida en el Cabildo ha preguntado, incluso se sabe el nombre de los dos productos que se los cargan, ¿verdad? Bueno, realmente lo que se ha puesto en el manifiesto es la intención que se ha puesto por parte del Ministerio de Transición Ecológica hacia el Ayuntamiento de Tacoronte de valorar la inclusión de la termita hormigonera, de la termita esta, dentro del catálogo de Tacoronte. Hormigonera, yesera, ¿no? Lo que se come de yeso. Lógicamente, el objetivo es... Termita destructivo, vamos. El objetivo de esta inclusión, bueno, pues el objetivo final es obtener financiación para luchar contra una plaga que va a tardar muchos años en ser erradicada. Entonces, bueno, yo creo que tal cual se está vendiendo también la información que parece que la plaga se va a exterminar en año y pico, yo creo que es incorrecta la información que se está trasladando porque parece que es todo tan inmediato que la realidad es que no es así. Van a tener que hacerse muchos trabajos, invertir mucho dinero y sobre todo, bueno, pues en aquellas propiedades privadas en las que, bueno, ni el Ayuntamiento ni el Cabildo pueda intervenir, pues por parte de los propietarios también tienen que realizar cetaciones. La semana pasada contábamos que se iban a destinar 9 millones de euros a próximo. No, ahora, no de una vez, pero que teóricamente eso es la previsión del coste que va a suponer a lo largo de los años. ¿Lázaro? Sí, yo creo sinceramente que no va a ser inmediato. Mírense otras plagas, lo que cuesta, aunque esta sí creo que hay que actuar cuanto antes porque no lo mismo que el robo de gato, que también, pero que... Sí, pero no, aquí tenemos muchos centros históricos y la laguna es patrimonio de la humanidad, por cierto, 20 años que ha cumplido, pero todo el norte de la isla de Tenerife tiene cascos históricos, aunque no sean declarados como tal, y hay muchos ejemplos de arte hecho con madera, ¿no?, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces, está claro lo que dice Saida, ¿verdad?, es decir, no va a ser de hoy para mañana, llevará un tiempo, pero lo importante es que no se dé marcha atrás, es decir, o sea, que vayas avanzando y que no tengas alguna vertiente que vuelva a salir por otro lado, sino ir actuando con pies firmes, vamos. Y está claro que es importante que la hayan declarado, después, sin más o menos. Y hay que tener muy en cuenta la importancia que tiene para los propietarios de terrenos donde no pueda actuar la administración pública que, de alguna manera, favorezcan la posibilidad, primero, de estar pendientes a esos terrenos donde pueden haber núcleos de termitas que puedan quedar dispersos y que a partir de ahí se vuelva a propagar, ¿no? Bueno, pues estaremos nosotros también pendientes de cómo se desarrolla todo esto. Esperemos que la plaga acabe antes, pero también esperemos que nosotros estemos aquí 10 años, al menos. Para poder contárselo. Bueno, chicos, vamos con los aguacates. Hoy nos ha quedado dinámico esto, ¿eh? Nos ha quedado rapidito. Vamos con los aguacates de oro y las cáscaras de plátano. Saida, ¿a quién le das un aguacate de oro? Con la pipa pequeña, ¿no? Sí. Pues mira, el aguacate de oro se lo voy a dar a, bueno, pues a todas aquellas personas. El otro día se dieron en el Cabildo unos premios a la solidaridad. Y, bueno, pues a todas aquellas personas que dedican su tiempo libre a ayudar a otras personas y, bueno, sobre todo, sin recibir nada a cambio, ¿no? Y, bueno, voy a poner específicamente también a personas de protección civil y, sobre todo, protección civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que, bueno, que ahora están pasando una época bastante complicada porque no están teniendo el apoyo que corresponde desde el área de seguridad y desde el grupo de gobierno y, bueno, pues una organización que era puntera a nivel insular y a nivel de toda Canarias, porque prestábamos colaboración a otras islas, pues se ha visto... El famoso Ayuda en Emergencia Naga, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver. Ayuda en Emergencia Naga era un órgano distinto y externo al Ayuntamiento y Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife son voluntarios que prestan su servicio para el Ayuntamiento de Santa Cruz directamente, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento le poníamos los servicios, le poníamos los medios, de hecho se mejoraron exponencialmente a lo largo de los cuatro años que estuvo, se renovó toda la flota de vehículos, materiales, bueno, de todo, ¿no? Y, bueno, pues ahora estamos viviendo una época de involución donde, bueno, pues realmente lo están pasando bastante mal y sin el apoyo de la corporación. Pues a toda esa gente que ha estado tirada horas y horas en la calle, bueno, pues ayudando a que los vecinos de Santa Cruz y del resto de la isla pudieran hacer otras actividades y disfrutar de eventos, pues mi aguacate de oro va para ellos. Y mi cráscara de plátano va para Pedro Sánchez. ¿Por qué? A mí me hace gracia como lo dicen mirando de reojo. Yo creo que las sesiones que estamos oyendo ahora con el catalán que, bueno, que se elimina el español como lengua vehicular, esas concesiones que se están haciendo también por las elecciones que se aproximan en Cataluña. Estás leyendo mucho que hay diario, me da a mí. No, de nada. Es complejo mucha prensa. Hay que leer todo. Hay que leer todo. Pero yo creo que en los tiempos que corren y con la situación que está sucediendo en Cataluña y lo que está empezando a crecer en otras partes de España, bueno, yo creo sinceramente que no está actuando con la conciencia de Estado que tendría que tener, sino con el pensamiento propio de llegar a ser presidente. Muy bien. Yo creo que, vamos a ver una cosa. A ver, vamos a ver, ahora es turno de debate de tu aguacate. Además, porque el día no va a crear polémica ni el aguacate ni la cáscara. Yo sé que les duele, a la derecha les tiene que doler que Pedro Sánchez de la nada, de coger un partido roto, ganarle las elecciones. Yo sé que eso duele y no pasa nada. No va a haber concesiones en Cataluña. Lo que puede haber es más competencias como han habido hasta ahora. Es decir, todos los gobiernos de todas las distintas fuerzas políticas, en este caso de las dos distintas fuerzas políticas, del PP o del PSOE, han hecho sesiones de incompetencias como las han hecho en Canarias. Ahora decían que si las de aeropuerto, eso no se sabe qué es lo que pasará con eso. Lo que sí está claro es que Cataluña no sabe independizar de España. No va a haber independencia. Ni con un gobierno del PSOE con Esquerra, un pacto de investidura, ni con un gobierno del PP ni con nadie. O sea, lo que tiene que haber, y de una vez por todas diálogo. Hombre, y no llegará un momento en el que nos cansemos todos y digamos, bueno, si no quieres estar, lárgate. No, pero que eso no puede ser así. Pero no puede ser porque tendría que ser así. Pero aparte de eso... Que se busquen la vida como la Pantoja, ¿no? No, pero es que no es que se busquen la vida como la Pantoja. Tú sabes que la Diputación Provincial de Barcelona está financiando a la Generalitat porque la deuda y el déficit que está generando la Generalitat que en todos los parámetros económicos por esta huida hacia adelante que están haciendo está afectando gravemente a la economía de la comunidad. Claro, y eso explica la revolución social que hay en Cataluña, ¿no? Que está todo el mundo en la... No olvidemos... Son demasiados factores que hacen que la gente se eche a la calle, ¿no? No solo la independencia, claro. O sea, pues se está echando una parte que está diciendo oye, que esto lo está así y luego la parte agresiva de los CDRs a los que está apoyando el Estado y bueno, pues son situaciones que están generando... ¿Qué Estado? ¿Qué está generando el Estado? ¿Qué está generando el Estado? ¿Qué está generando el Estado? Ah, no, no, no sé. ¿Qué está generando el Estado? ¿Qué está generando el Estado? No, no, perdón. La administración de la comunidad autónoma están apoyándolo. O sea, de hecho lo están amparando y poco menos que vapuleando para que salgan a las calles y corten el tráfico... Sí, bueno, hemos conocido que ha habido mucha preparación de muchas cosas, incluso hasta de atentados, ¿no? ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿Solo de las arcas de la Generalitat? Ahí está. Nos llegan de más sitios. Hombre, llegará de varias financiaciones, llegará de varios puntos. Pero quienes están parando todo eso, quienes están parando todo eso, es la administración en Cataluña. Porque si no, mira cómo en Francia cuando fueron a cerrarle la frontera llegaron los franceses, dieron cuatro palos y se acabó el cerrar la frontera. Vamos, se acabó de raíz. Ellos no tenían el problema de, oye, hay que dialogar, hay que tal. No, no, venga, pan y fuera. Y la realidad es que es así, chicos, que es así, que están paralizando la economía de un país y aquí su administración, el gobierno de Cataluña, no está haciendo absolutamente nada y está dejando que cuatro mangantes políticos estén afectando toda la economía de un país. Este gobierno de la Generalitat son los herederos de los del 3%. Claro, pero si todo el rollo del independientismo son nietos, viniertos y de Puyol. Este es el punto ya extremo de un trabajo que se lleva haciendo durante muchos años y de ahí el problema de las competencias, es decir, las competencias cuando se otorgan para un ejercicio responsable, olé, pero la realidad es que todas las competencias que han ido siendo asumidas, y en el caso concreto y de Cataluña lo peor, en el tema de la educación, ha ido generando generaciones que viven con una creencia totalmente distinta a la realidad y de ahí que ese nicho de nacionalismo se haya podido apoderar de esas creencias que vemos en la calle, gente joven que no tiene ni idea de la realidad de la vida porque le han enseñado una realidad que no es la correcta. Y no es la correcta no porque nos la inventamos nosotros, sino porque se saltan los puntos básicos de la historia de España. Y entonces, pues claro, si a ti te crían para separarte, lógicamente te ves algo como algo. Es lo que reproduces luego. De todas maneras, yo creo que este problema, lo que hay que hacer es dialogar con paso firme, o sea, aquellos que incumplen la ley, pues que les caiga todo el peso de arriba, como le caerá Torre y Torre seré inhabilitado, seguramente la justicia va lenta, pero va firme. Yo quiero recordar una cosa, que este problema, cuando pasó lo que pasó en Cataluña, aquella desconexión, famosa desconexión, era un gobierno del PP, es decir, el PSOE, llegó nuevo allí. Ya no, pero acaba de contar por qué. ¿Por qué el 155 que salió por parte del Partido Popular, salió descafinado? Y lo decimos todos, ¿eh? ¿Por qué salió descafinado? Primero, porque Ciudadanos... ¿A qué te refieres con descafinado? Descafinado en el sentido de que Ciudadanos impuso que se celebraran las elecciones de manera inmediata, y el PSOE impuso que no se eliminaran las competencias, que no separaran las competencias, con lo cual, ese 155, que tenía que salir por acuerdo de todo, pues los errores de uno, los errores de otro, y para que saliera, salió un 155, que no ha solucionado el problema de Cataluña. No, ni se va a resolver, yo lo digo y siempre lo digo. Vale, Lázaro, cerramos esto para que de su aguacate... Los independentistas y los... No, pero siempre cierras conmigo. Los independentistas y la derecha de este país se autoalimentan. Es decir, cuanto peor, mejor. Y eso es así. ¿Pero qué dice? Porque a la derecha le interesa de que España se rompa, o sea, el discurso de que España se rompa... La izquierda siempre ha sido responsable y al final, quien tuvo que resolver los problemas con ETA fue un tal Rubalcaba que lo acribillaron, que ahora dicen que es bueno, ahora dicen la derecha que es bueno y lo acribillaron. Lo llamaban a terroristas. Pero si ustedes... Yo recuerdo eso. El Partido Socialista Catalán, ustedes tienen una incongruencia de base, sí, Partido Socialista Catalán, ustedes tienen una incongruencia de base, el Partido Socialista, su ideología, nunca ha sido separada de la República de España. No es esa. Pero ustedes están actuando, están actuando desgraciadamente, en ese sentido. Los históricos de ustedes lo ponen de confianza. Una y otra vez. Porque los históricos son los que tienen la base en el partido. Los históricos son jarrones chinos, los históricos son jarrones chinos, que negociaron con ETA y negociaron con los independentistas y ahora le echan la culpa a Pedro Sánchez. O sea, los históricos son jarrones chinos que no saben de ponerse. Y Z está haciendo... Es verdad. O sea, Felipe González está chocheando ya, políticamente hablando. Y hay que decirlo. Felipe González fue un dios en el Partido Socialista y fue el que llegó al Partido Socialista al gobierno. Pero ahora no está ayudando. Ahora es un dios caído. Ahora lo que está haciendo es metiendo palos en las ruedas y hay que decirlo. Igual que Ibarra. Oye, si te quieres dar de baja del suelo, pues date de baja del suelo. No pasa nada. El PSOE existió antes que ti y se tira después de ti. Hombre, es la última pataleta, a lo mejor, ¿no? Porque al final Pedro Sánchez en su recorrido épico les ha ido dando castañetazos y se los ha ido quitando de medio a todos. Pero Iseta está haciendo más de Fontanero en Cataluña que de independentista. Y no es cierto que Iseta esté ahora con el rollo de independentista. No es cierto. No, Iseta ha favorecido en muchas ocasiones. Lo que ha hecho es dialogar. No, no, no. No, no, no. Porque ahí donde tú hablas de pactos hay momentos puntuales donde podía haber pactado con otras formaciones para quitar del gobierno a esta gente y no hizo nada. Todo lo contrario. Es un favorecedor del tema de, bueno, pues la separación del idioma. O sea, va favoreciendo cosas que incluso en Cataluña, porque por eso no es el PSOE, es el Partido Socialista Catalán que es algo que se pega al PSOE, pero que no son lo mismo. No son lo mismo que ustedes. Pero ustedes están comprando la ideología de una gente que no se conecta con la PSOE. Yo quiero decir, vamos a ver, yo creo que no. Yo sinceramente creo que Iseta lo que está haciendo es intentando detorear por lo mejor que puede. Y lo está consiguiendo. O sea, yo creo que Iseta en Cataluña está normalizando la situación. Porque también es verdad que con Ciudadanos, Ciudadanos lo que hacía, Ciudadanos quería elecciones rápidas para intentar llegar al gobierno catalán. Que, ojo, es legítimo. Pero lo que ha hecho siempre es la confrontación y con la confrontación no se va a venir a un lado. Sí, también en ese momento cuando también no tuvo la vida. O tuvo el mayor número de votos del PSOE lo podía haber apoyado. O sea, que lo hizo. Entonces, no me digas, pero no me digas. No, hablamos de mayoría. Pero si estamos hablando de situaciones que llegan a un punto, tú tienes que reconocer que el Partido Socialista no ha hecho lo suficiente para poder apoyar a un partido que hubiera sacado del gobierno. Porque estábamos a las antípodas de Inés Arrimadas pero yo quiero cerrar a más, pero breve, además. Yo creo que el problema en Cataluña se arregla cuando nos carguemos a los del 3%, que eso sí que son unos corruptos y eso inventaron la independencia porque los trancados, los trancamos con los trancados me refiero al Estado con el 3% que Artur Mar tuvo que salir, que hay que recordarlo. O sea, que necesitamos mucha pedagogía. Artur Mar salió en el helicóptero en el Parlamento para no dar la cara a la calle contra el Estado. Sí, sino que todos sabemos perfectamente el 3% y los puyol y todo lo que yo soy. Lo que hay. Y yo creo que Esquerra Republicana y lo digo de verdad, son republicanos y quieren separar de España, es cierto, pero son más responsables que los del yuc porcino como se llama, que ya no sé ni cómo se llama. Vale. Aguacate de oro y cáscara de plátano y ya nos vamos a quedar sin tiempo de debate para esto porque ya me están haciendo señas de que te... Aguacate de oro, además, porque creo que no suele pasar y ha pasado que un político en las dificultades esté con su vecino, que en este caso hay gran puerta, que firmando un decreto y alguna gente con razón o sin razón, pero bueno, con su tema... En esto es difícil posicionarse para mí, yo estoy de parte de las dos partes. Que el alcalde hubiese mandado al teniente alcalde, hubiese mandado al consul de policía y se hubiese quedado en su casa y no fue el caso, fue allí, estuvo hablando con los vecinos. ¿Se ha salido el alcalde? Ha pasado, ¿eh? Yo te puedo garantizar que ha pasado, no digo cuál es, pero ha pasado, pero bueno, que en el caso estuvo allí con su vecino como estuvo con un vecino de Enchovito, que casi lo matan allí también, ¿verdad? Y eso es de admirar y eso es de... Sea del PP, sea del PSOE, o sea de quien sea, si lo hace el PP, perfecto. Juan Gorín también estuvo y era del PP y no pasa nada y también estuvo con su vecino y al pobre le costó lo que le costó que casi le cuesta toda su salud. Hombre, a Maribrito, a Maribrito, eso lo tiene ahí un poco liado en Candelaria, ¿no? con los vecinos, no están muy de acuerdo los vecinos con la alcaldesa, Bueno, pero el caso, en este caso, Antionera ha estado ahí y es de valorar y la cáscara de plátano pues a este subordinado de Seprona que se inventó unas pruebas para ir en contra de estas agentes. Es que por eso es por lo que yo deslizaba antes el mensaje del machismo, Porque es que se nota que es una venganza, ¿no? Es de... Lo que está claro que es una venganza. Encima de que... O sea, además avisaba a los casos de furtivos cuando venía la sargenta, es decir, creo que eso le va a costar un puesto de trabajo, pero vamos. Bueno, chicos, los veo aquí el próximo programa que es el número 13. A ver si llegamos... En el 13 podemos llegar, en el 13 podemos llegar con ya con Pedro Sánchez presidente, con su ministro. A mí ni el 11, ni el 13, ni tal, me dan miedo. El 2 es un número de cambio. Hoy Cori no ha estado. Madre mía, Cori. ¡Sasca! Yo te la largo a ti. Yo te quiero mucho, pero... Pero vente, mía. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Vamos a hablar ahora de algo en lo que hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Yo siempre les digo que hay dos grandes consensos en este país, uno es el de la violencia de género y otro es el del respeto a las minorías y a la diversidad afectivo-sexual, ¿verdad? Vamos a hablar con un representante de Libertrans, que es una asociación que hay en la isla de Tenerife para conocer un poco mejor la realidad de las personas transgéneros en Tenerife. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? Muchas gracias y saludos. ¿Son ustedes dos contertulios del 10? Nos vamos a publico y volvemos enseguida.